El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado sábado 9 de mayo el acto de conmemoración del 171 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, que se celebró en la Comandancia de Barcelona, en San Andréu de la Barca. Jorge Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, entre otras autoridades civiles y militares. Después de pasar revista a la formación que le rindió honores y saludar a los asistentes, se efectuó el relevo y toma de posesión del coronel Mariano Martínez Luna, como nuevo jefe de la Comandancia de Barcelona. De orden de su majestad, de rey, se reconocerá al coronel, ilustrísimo señor don Mariano Martínez Luna, como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! Que tomó la palabra para dar un discurso. Afronto este destino con renovada ilusión, basando el ejercicio del mando en la disciplina, la lealtad y el profundo respeto al principio de ser requía. Estoy convencido de que estos valores, junto a la moda de la responsabilidad y la decisión para resolver, me permitirán desempeñar mis funciones con dignidad, prudencia y firmeza. Acto seguido, se leyó el decreto fundacional de la Guardia Civil como conmemoración del aniversario. Lectura de los decretos fundacionales del pueblo. Real decreto. Conformándome con las razones expuestas por el Consejo de Ministros acerca de lo urgente que es el establecimiento de una fuerza especial de protección y seguridad en la intención al desamparo que hoy se dé la autoridad pública para proteger... Seguidamente, juraron bandera a los miembros del cuerpo que pasaron recientemente a la reserva. Se entregaron diversas condecoraciones y placas a personal del cuerpo y civil. Que concluyó con unas palabras del comandante Daniel en representación de todos los condecorados. Lo afrontamos con la cabeza alta y sabiendo que no estamos solos. Que el compañerismo nos hace fuertes y el ejemplo firmes y constantes. Porque, como hoy tenemos ocasión de comprobar, ni con 97 años o incluso después de la muerte, hay quien no ha querido dejarnos solos en este patio. Continuando con sendos discursos del director general de la Guardia Civil y del ministro del Interior. Para la ciudadanía, este acto tan emotivo, en el que celebramos los 171 años del aniversario de la fundación de nuestros pueblos, en el que tomo posición en el general jefe de la golaancia, en el que distinguimos a tantos guardias civiles que se han distinguido a lo largo de este año por su trabajo, con el que se condecoró con la gran cruz de la orden del mérito de la Guardia Civil a vuestro general jefe de la zona. En este acto, preguntamos un merecidísimo homenaje a los hombres y mujeres que integran este benéfico instituto, recordando en este aniversario de manera muy especial a todos los guardias civiles que a lo largo de su historia contribuyeron cumpliendo con el deber. Posteriormente, se realizó un emotivo y solemne homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos que fallecieron en acto de servicio. La interpretación del himno del cuerpo y un desfile dieron colofón a los actos en conmemoración del 171 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!